Muy buenas tardes, soy el director del Servicio de Salud del MAULE. Quiero comunicar a la comunidad el lamentable deceso de una persona, de un sexo femenino de 21 años, residente de la comuna de Romerá. Esta paciente se encontraba hospitalizada en el Hospital Regional de Talca desde el 1 de abril. Su ingreso se produjo para tratar una enfermedad de base que en definitiva provoca problemas de inmunodepresión. Diminuyen un glóbulo rojo, dos glóbulos blancos y plaquetas. De tal forma que su ingreso se hizo a la Unidad de Cuidado Intensivo del Hospital Regional de Talca, donde fue tratada por esta afección. Sin embargo, al pasar los días, mejorando su condición general, se produjo agravamiento, insisto, condicionado por esta enfermedad de tipo general, asociado a una infección bacteriana diferente a lo que es coronavirus, el que nosotros conocemos en forma habitual y lo que nos convoca ahora la vigilancia epidemiológica. Esta paciente, al agravarse, presenta síntomas respiratorios, insisto, producto de esta hemorragia que se produce en todo su organismo y por ende se realiza, por protocolo, nosotros al presentar el cuadro respiratorio, hacemos evaluación de coronavirus. Y la evaluación de este coronavirus salió positiva, la muestra en plasma, producto de esta, insisto, de esta evaluación epidemiológica rigurosa que nosotros debemos hacer, la que se realiza en forma post-morte. Lamentamos, como Servicio de Salud y en lo personal, aún más, nuestra gratitud, un abrazo a su familia, fraterno, por esta pérdida que es tan, tan, tan lamentable. Gracias.